¿Cómo va el avance de entrega de créditos del 1 al 10 de mayo? Que es el corte que tenemos, se han entregado 6 mil 700 créditos hipotecarios y de mejora y se han inyectado tres mil millones de pesos a la economía en estos días. La verdad es que los trabajadores siguen respondiendo bien, hemos hecho incluso estudios de opinión y los trabajadores se animan, ahora en mayo se han animado mucho más a tener un crédito comparado con abril. Entonces, la verdad es que se ve en estos días cómo va avanzando la colocación de crédito y sobre todo destacar la inyección a la economía que hay en estos 10 días por parte del Infonavit, tres mil 245 millones de pesos. En la que sigue tenemos los otros programas que tenemos del Instituto de Protección Acreditados, en primer lugar, y de protección al empleo en pequeñas y medianas empresas. En este primer lugar, recordarles…